Mi nombre es Marilo Bosque Cebolla y soy la responsable de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Cataluña. Mi trabajo consiste, hago una labor gestión y asistencial en la UCI, en la que llevo como mis compañeros, hago la asistencia clínica con mis pacientes y además hago la gestión y coordino el equipo. Somos un equipo de seis personas cada día asistiendo a los pacientes de la UCI y hago una labor de coordinación. El día a día empieza ya muy pronto con reuniones porque hacemos el pase de guardia por la mañana. Nosotros somos médicos intensivistas y nuestra especialidad es muy de trabajo en equipo. Entonces hacemos muchas reuniones, hacemos muchas sesiones clínicas. Comenzamos con este pase de guardia porque los compañeros que salen de guardia nos tienen que explicar lo que ha sucedido ante la guardia y ya nos ponemos en marcha todos los demás. Me ha llevado a ser intensivista el afán por superar retos. Y siempre me ha gustado plantearme un reto cada vez más difícil y poder superarlo. Para mí es muy gratificante ver cómo podemos superar esos retos. Y en la UCI es el escenario ideal. Me ofrece la oportunidad para poder desarrollarme profesionalmente y poder superar esos retos. Bueno, en cuanto a la pandemia que hemos vivido durante este último año, realmente la experiencia ha sido para todos los intensivistas muy dura. Realmente en la primera ola fue un ejemplo de colaboración entre todos los servicios y departamentos que nos ayudaron. Gracias a ellos pudimos dar salida a todo el volumen de pacientes que llegó de forma repentina. Y realmente fue bonito ver esa colaboración entre todos. Y fue la nota positiva entre todo el drama que supuso esto. ¿Cómo mejora mi trabajo la salud de los pacientes? Hombre, ofreciendo lo mejor de mi profesión. La verdad es que son pacientes tan especiales porque están al límite. Son pacientes críticos que cualquier fallo puede llevarles a la muerte. Y que por tanto el hecho de que yo me haya formado y tenga profesionalmente capacidad para ayudarles es para mí ya es mucho. Una anécdota en los últimos años, pues hombre, la que más quizá mediática fue, fue el ingreso de Fernando Alonso cuando tuvo un accidente en Montmeló, en el circuito de Fórmula 1 y estuvo en la UCI tres días. Y fui yo la que lo llevó como médico responsable de Fernando. Fue una experiencia positiva, positiva porque Fernando obviamente evolucionó bien, salió bien. Y bueno, fue bonito. La salud persona a persona. Yo creo que en la UCI lo vivimos mucho esto porque tratamos de personalizar mucho el trato con el paciente. Son situaciones que muchas veces dejan secuelas durante tiempo y quedan muy ligados a nosotros, al personal que les ha atendido durante ese tiempo. Entonces nosotros somos sensibles a esto y realmente les damos una atención lo más personalizada posible. Formar parte de Quirón Salud para mí ha sido una oportunidad para aprender a gestionar, a coordinar personas, ya no más allá de la asistencia. Y la verdad es que profesionalmente me he podido desarrollar durante todos estos años en ese sentido. Lo que más valoro de trabajar en Quirón Salud es esa cercanía entre todos los profesionales del hospital. Somos como una gran familia y todos intentamos ir a una. Yo creo que esto para mí es muy importante. ¡Gracias!